Empezamos otro videito con otra de nuestras salidas cortitas, aprovechando este día espectacular. Y nos vamos, ¿dónde es? A Chupalya. A Chupalya. A Chupalya. Teníamos tiempo de irnos muy lejos porque mañana tenemos una despedida de fin de año con amigos al mediodía. Síganos en el video, suscríbanse, activen la campanita y van a conocer junto con nosotros a Chupalya. Y a mí, chacula. ¡Sacó fondo! ¿Qué hizo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Uno, dos, tres, probando. Estrenando, microfonito estrenando, uno, dos, tres, probando. ¡Ay, tenés compañía hoy, bingondán! Ahí está, él te hace compañía. Llevamos la Navidad con nosotros. ¡Se me corre el chorro! Llegamos a la entrada de Achupalya o Achupayas. ¡Oh! ¡Horripio! Pueblo de amigos. ¿Será? Continúa por acceso a Achupayas durante cuatro kilómetros. Pueblo de amigos. Bueno, llegaremos a algún lado. ¿Qué puede decir que hay un pueblo acá? Bueno, vamos a salir del ripio porque está demasiado flojo y nos preocupan las gomas. Pero ahora me preocupa esta zanja que todo lo está haciendo. ¡Ay, ya! Volcamos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí! Vamos a volar 4x4. Llegamos al pueblito. Bueno. Lo que hemos investigado de Achupalya o Achupayas es un pueblo de más o menos 200 habitantes. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Independencia. Gracias, señora GP. 200 habitantes. Dicen que es un pueblo, lo llaman pueblo de amigos, de jubilados agropecuarios. Tiene un policía. Gira a la derecha con dirección a Independencia. A continuación, llegarás a tu lugar de destino. Bueno, gracias. El ferrocarril está abandonado. Allá, ya vimos una persona. Ahora tenemos que encontrar el río. Como decía, tiene un policía y creo que tiene un solo empleado público. se hacen unos encuentros de auto multimarca, no sé en qué época, y se fundó en 1905. Este es el centro. Este es el centro. Este es el centro. Este, claro. Este es el centro. Hay una señora que nos miró como diciendo, ¿qué es eso que está circulando por acá? Ha llegado. Gracias. Hemos llegado. Vamos a dar una vuelta a la plaza. Vamos a dar una vuelta a la plaza. Vamos a dar una vuelta a la plaza. Y le podríamos preguntar a alguien dónde podemos... ¿Dónde está el río, no? O dónde se puede acampar. Ah, como anécdota, también leí que si uno quiere acampar, puede ir a pedir la llave a un... Que no recuerdo el nombre, a un bar de campo, un bar de campo o algo así. La llave de la... Ahí está la capillita, mira. La llave de uno de los galpones de la estación que tiene habitaciones sin cama. Uno va, pide la llave ahí y puede hacer noche. Ahí, si quiere. Estaba abierta la capillita. Un almacéncito para comprarnos unos salames. Estaría bueno, ¿no? Habrá. Ahí decían que sí. Motos. Un almacénito. Un almacénito. Un almacénito. Un almacénito. Entramos al camper Después del camino de tierra Todas las puertas cerraditas Muy bien Pero nos olvidamos Abiertas las ventanas Y este es el resultado Estaba tan limpito todo Reparada Estamos al lado del río Y no hay un solo árbol Donde estamos comiendo adentro No quiero Llegamos a Bragado Después de unos kilómetros No nos gustó No había ni siquiera un árbol Donde parar en gobierno Ay no me acuerdo No me acuerdo Chupaya 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 La verdad no era lo que pensábamos Entonces nos fuimos Y ahora estamos entrando a Bragado A la laguna de Bragado Encontramos un lugar No, no No se puede hacer fuego Pero no importa Ahora tenemos las super ollas Precioso Sombra Camping libre Abajo de unos eucaliptus Hermoso Amén ¡Chachau! Los últimos detalles para uno de los lados. A ver... Instagram... Espero que no hagan más redes porque me va a dar el tiempo para publicar cosas. Y YouTube... Suscríbanse, activen la campanita. Que ya tenemos calco. Buenísimo, Dani. Pañequitos. ¡Chule! Panqueques caseros. Calentitos con dulce de leche. ¡Oh! Y chorrea el dulce de leche. ¡Oh! ¿Estás rico? ¿Seguís teniendo hambre? Pan de chupamaya. ¡Chupamaya! ¡Eso es la chupamaya! Lo único que nos trajimos de chupamaya. No podés seguir comiendo. Es medio duro. El aire de laguna te da hambre, ¿no? ¡No! Bueno, esta es buena vida. No sufrimos. Estamos culminando un día bárbaro acá en la laguna del Bragado. Ahí la tenemos en el fondo. Está la luna también. Está llena. Hermosa. Con un cafecito. Ya nos duchamos. ¡Perfecto! Ahí están las toallitas. Están mareándose. Estaba lleno de pescadores y de familias que campan libre, que ponen su carpa. Tenían maría de espensa, iluminado. La verdad, muchas familias a la noche con un dos alito. Muy, 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 muy lindos. Fragados muy limpios. Nosotros de ese predio que estuvimos viendo el día, después nos corrimos un poquito sobre la misma costa de la laguna para tener un poquito más de tranquilidad. pero, la verdad, dormimos bárbaro. Y una anécdota que nos pasó fue que, para nosotros, que tenemos cuatro suscriptores, que estamos creciendo y aprendiendo con todo esto, fue que pusimos los stickers, los calcos en el camper, con las redes, y nos fuimos a caminar. Cuando volvíamos, una pareja de ciclistas... ... 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